Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presenta Jolistli, Divulgación de la Ciencia, Generación del Conocimiento, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad. Jolistli, Vida, Conocimiento, Sabiduría. Iniciamos. Hola, agradezco a RTV y a la Dirección General de Investigaciones, también al programa Jolistli, por este espacio. Mi nombre es Erika Cortés, trabajo en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana, me dedico a la investigación y a la docencia también. ¿Por qué lo comento? Porque en este espacio vengo a contarles acerca del último proyecto, que es el que he estado trabajando los seis años atrás. Se trata de una intervención en población adolescente desde la mediación pedagógica. ¿En qué? En variables psicosociales. Bueno, cuento cada cosa que es. Las variables psicosociales son variables que yo he elegido a partir de los problemas mundiales y nacionales, también locales que existen en población adolescente, como adicción a las drogas, violencia intrafamiliar, ansiedad, impulsividad, depresión, intento suicida. Estas variables son variables psicosociales, así se denominan, y la intención es ir a las preparatorias de esta ciudad de Jalapa y hacer intervenciones desde una corriente teórica que se llama mediación pedagógica. Yo le apuesto a la educación, muchos, yo soy psicóloga, pero psicóloga de la educación, le apuesto a hacer esa clase de intervenciones, también con chicos con los cuales trabajo, que son gente de la Facultad de Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta, que también llevo ahí prácticamente 20 años de académico, en el instituto llevo 12, entonces hago el trabajo en estas dos, ahora sí que en estas dos entidades de la UB, pero es trabajo de investigación y de docencia. Los chicos de pedagogía, ellos también dentro del mapa curricular llevan mediación pedagógica, ellos entienden que es mediación pedagógica, que es la corriente teórica que yo tomo para poder hacer intervenciones y con esas prevenir todas estas variables psicosociales. La investigación es, yo creo que es algo elemental en nuestro mundo, afortunadamente gracias a la investigación de que existió la vacuna COVID, por ejemplo, todos estamos esperando que el investigador pudiera tener la vacuna COVID y yo creo que el hacer investigación, pero hacerla para toda la gente, es algo muy útil. ¿En qué sentido? Yo me presento en las prepas de Jalapa como investigador, ofrezco mis servicios, que mis servicios es finalmente que los chicos puedan tener esa prevención y también a los directivos de esas preparatorias, que ellos sepan cómo está su gente, la gente que está, los chavos que están en ese plantel. Luego no tienen ni la menor idea de cómo van a salir en instrumentos de investigación que nosotros aplicamos. Entonces voy y ofrezco ese servicio. Primero un diagnóstico para saber mutuo, de forma mutua, no solamente me interesa a mí saber, sino que el otro conozca cómo está la población. Generalmente ellos son los que deciden si va a ser a primer año, por ejemplo, de la prepa, luego me han dicho los maestros, nos interesa mucho que haga un diagnóstico en los que acaban de entrar porque no tenemos idea. Por ejemplo, a partir ahorita de la pandemia, los maestros estaban asustados porque se dieron muchas cuestiones de índole depresivas, ansiedad, subió muchísimo eso. Antes de pandemia, afortunadamente también me dejaban entrar a mí a los planteles. Siempre ha sido así. Sin embargo, sí hubo un cambio, pues sí, marcado, porque después de pandemia, ellos estaban muy, muy interesados en que se hiciera el diagnóstico y no solamente, por ejemplo, siempre lo había hecho en los chavos de prepa, sino se hizo también para los maestros, porque los directivos y maestros decían, hay un cambio no solamente en los chavos, que había chavos que presentaban síntomas ahí dentro del salón de algo que los maestros no sabían identificar ni querían ponerle el nombre, ¿no? Me pasó en varias prepas ahorita que pudimos regresar, que fue a partir de, yo creo que de este 22, porque el 21 todavía era esta cuestión de que todavía no podías entrar a las prepas y mucho menos, pues, exponer a la gente, ¿no? Todavía estaba el sistema como híbrido. Entonces, a partir del 22, ya fue que otra vez pudimos entrar, pudimos aplicar, el trabajo lo encabezo yo porque soy yo la que más le apuesta a la educación de este equipo de psicólogos con los cuales trabajo. Varios compañeros míos del instituto también están conmigo en el proyecto y, repito, los chavos que me ayudan, los chavos de licenciatura, son también estas personas que como van a ser pedagogos en un futuro, ¿no? A ellos también les interesa esta formación profesional. A mí como maestra me interesa que ellos se terminen de formar y ellos también están totalmente interesados en hacer estas intervenciones, una intervención desde la mediación. Ahora explico qué es mediación. Mi nombre es Erika Cortés, se los repito. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Veracruzana, también en la Facultad de Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta. Y el proyecto que les comento es acerca de esta intervención sobre mediación pedagógica. Bueno, este concepto es un concepto muy interesante porque habla de un tratamiento de contenido. ¿Qué significa eso? Yo voy a hablar del contenido que ustedes me digan, el que se les ocurra ahorita. En este caso es el de variables psicosociales. Por ejemplo, voy a hablar de drogas, ¿no? Voy a hablar de violencia. Pero como voy dirigida a población adolescente, o sea, gente muy joven, entre chavos que están en la preparatoria, entre 15 años y máximo 18, una cosa así, los chavos de la licenciatura, que son más grandes y que obviamente tienen más formación en pedagogía, ellos son los que entre todos armamos esa intervención dirigida únicamente a esos adolescentes. ¿Qué significa eso? Que esta intervención no va a servir para una población adulto joven o una población infantil. No, únicamente está dirigida hacia el adolescente. Es decir, tocamos temas que entienda el adolescente actual, que pueda divertirse también porque es una cuestión lúdica. No se deja de vista eso, ¿no? No se deja de ver eso. Entonces, la mediación lo que hace es ese tratamiento del contenido. Es decir, esas variables, esos contenidos, tenemos que tratarlos para el adolescente. Tenemos que hacer que eso sea pertinente, que eso tenga sentido. Esa es una frase de la medición pedagógica y esta cuestión de tener sentido significa que tiene que ver con los sentimientos, que haga como despertar al chico, que le llame la atención, que hablemos desde su mundo. Los maestros luego caemos en el error de dar una clase para nosotros mismos y hablamos de ejemplos que son de nuestra vida, de mi vida cuando yo era adolescente, adolescente, ¿no?, de los noventas, que ya no hay un eco en el chavo adolescente de ahorita, que le hablas de eso y dices, bueno, eso pasó en la prehistoria, ¿no? Para un adolescente de preparatoria ahorita, está muy lejos ese ejemplo, ¿no? Entonces, la mediación de eso es lo que hace. Es ese tratamiento del contenido para esa población en particular, pero desde la mirada del otro, no desde mi propia mirada. Yo tengo esa formación y voy a tener esas herramientas para poder hacer todo ese tratamiento de contenido y dársela de una mejor manera al que va a aprender. Sin embargo, basándome en la experiencia de esa persona adolescente, no en la mía, haciéndolo interesante. Ocupamos en ocasiones series que están de moda en la televisión y que ven los adolescentes. Ocupamos muchísimos ejemplos que tienen que ver con la vida adolescente actual, con la finalidad de que los chicos se vean reflejados y ellos entonces puedan participar y hablar, ¿no? Que eso también nos interesa muchísimo cuando vamos a las prepas, escucharlos. Y no solamente nos quedamos en la intervención como prevención, también les damos el dónde buscar si tienes algún problema, ¿no? Generalmente llevamos esas intervenciones, llevamos los teléfonos, llevamos los contactos para que los chicos adolescentes, que ha pasado varias veces, les digo que tengo con este proyecto seis años aproximadamente, ha pasado que sufran de violencia intrafamiliar o que sufren, algunos han sufrido de adicciones, sea de alcohol, de tabaco, lo que sea, y también se acercan. Es también como un, yo lo veo como un nicho, ¿no? De oportunidad para el adolescente que no es el maestro de siempre el que le da la intervención, no sea sus maestros de toda la vida y que los ve todos los días, sino que va alguien ajeno, alguien ajeno con el cual se puede abrir y puede platicar, ¿no? Y decir, este, bueno, yo, por ejemplo, también, cuando se da de violencia intrafamiliar, hay muchos chicos que piensan, un chico de 15, digo, que piensa que la violencia solamente son golpes o son malas palabras que se dirijan a ti, ¿no? Y se les explican todos los diferentes tipos de violencia, o sea, aprenden. El objetivo de estas intervenciones es que aprenda el chico, que aprenda y que finalmente pueda hacer algo. Nosotros, nuestra finalidad es no solamente hacer, quedarnos en una investigación con datos, con datos, es decir, yo ya tendría el diagnóstico y rindo cuentas y entrego un informe de investigación a los directivos. No solamente es eso, sino es también hacer la prevención y después termina el proceso de investigación con el POST, el PRE es el diagnóstico, el POST es la respuesta que se tuvo después de la intervención. Y así continuó, no solamente con una generación, sino años, ¿no? Por eso les decía que tengo seis años de hacer esto. Yo he obtenido buenos resultados, afortunadamente, hemos sacado artículos de investigación nacionales e internacionales de estas investigaciones que les digo. Ha sido interesante cómo los chavos han tomado, los chavos de PREPA han tomado las intervenciones, les han servido, lo he visto reflejado en los datos que han sacado del PRE y del POST. Entonces, al momento, es como mi, sí, el deseo, claro que sí, porque también es de sentir, es el deseo que yo tengo seguir con esta investigación y no creo que sea una investigación que caduque yo creo que es una investigación que tiene vida. Desafortunadamente, estos problemas, como les decía al principio, son problemas que se han dado en la vida y ahorita, desafortunadamente, en pandemia, subieron todos estos índices a nivel mundial, no solamente en México. Entonces, es algo que, pues, tiene continuidad. Muchas gracias. Me despido, mi nombre es Erika Cortés del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Gracias al programa Yolistli, saludos a la gente de RTL. Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presentó Yolistli, divulgación de la ciencia, generación del conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y creación por el desarrollo y la calidad de vida de la sociedad. Yolistli. Vida, conocimiento, sabiduría. Yolistli. 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 Yolistli.